El tiempo va pasando sin regresar, tu cuerpo está alzado de caminar. Mira las flores que nacen, pronto se margitarán. Con las flores, tu vida se irá, no sabemos lo que hay más allá. ¡Ayuda! 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 ¡Así puedo llegar! ¿Por qué llorar, si siempre hay dónde ir? No hay quien buscar, si todo llega a morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!